¿Dónde está, querida? Está delicioso, está comida, está deliciosa. Gracias, doctor. ¿Cuál quieres saber? Mehmet, tengo que decirte algo. Te escucho, amor. Tú sabes que vendí mis acciones, ¿verdad? ¿Bajar? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Bajar? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué te pasa, cariño? Me duele el estómago, tía. Pero eso es muy normal. Debe ser algo que comiste, estarás bien. No, no, es otra cosa. Vamos al doctor, querida. Yo te acompaño. ¿Qué hago? Por favor, no exageres. El bebé solo está creciendo. Eso no es sencillo. Obviamente, algo te va a doler. ¿Quieres que llame al doctor? No, creo que debemos ir al hospital. Está bien, yo voy contigo. Por favor, disculpe. No, cariño, está bien. No tienes que disculparte, cariño. Pero no te pongas nerviosa por nada. No. Sí, sí, vamos. Es un dolor diferente, abuelo. Vamos, gracias por ir, pico. ¿Estás un poco mareada? No. ¿Te sientes enferma, entonces? No. Siéntate, cariño. No hagas un drama de esto. Madre, deja que se vayan. Estará más tranquila, incluso sin asidio. Sí, tranquilo. Permiso. Por favor, discúlpenos. ¿Los llamaremos de cuerda? Llámenos, ya me preocuparé, por favor. Sí, tía, te llamaré. Nos daríamos con... Tiene que estar tranquila.